Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Geometry Dash Voy a jugar un nivel que acabo de descubrir, es muy raro, ¿vale? El nivel está bastante raro, o sea, de hecho nunca lo he visto Es en plan pixel, en plan... y además tiene cosas nuevas muy raras que no he visto nunca, por ejemplo, fijaos A la hora de saltar, bueno, ahí me he chocado porque siempre me choco nada más empezar los vídeos, pero bueno A la hora de saltar, fijaos lo que ocurre, o sea, mira, o sea, salta raro, tío Y aquí hay una especie de carrito, fijaos, ese carrito te lleva a sitios ¡Uh! ¡Uh! O sea, está súper guapo, tío, vale ¡No! Vale, ¿sabéis por qué me he chocado? Porque a partir de aquí no había llegado a... o sea, no había llegado a más O sea, es decir, me había quedado por ahí, así que ahora ya sé que viene eso, me lo puedo pasar fácilmente A ver, atentos, atentos al carrito, que el carrito me lleva un montón ¡Uh! Vale, vamos a ver Ahí... en realidad es muy fácil, ¿vale? O sea, no, pero no saltes, que tío más tonto Vale, en realidad es muy fácil, porque tiene tres estrellas básicamente Pero no os creáis, ¿vale? Porque hay veces que niveles de tres estrellas son súper complicados Me ha pasado un montonazo de veces Así que, de momento este se está viendo fácil, espero que continúe así Así que, no digo más, eso es lo que estaba diciendo, vale Vamos a ver ¡Pero tío! Y lo que me mola es que estás pixelado, o sea, estás súper pixelado, es decir Bueno, vamos a ver, no sé lo que estoy diciendo Vamos a ver Que nos lleve el carrito por aquí otra vez Bien, vale Y además el carrito tiene hasta una rueda pequeñita por debajo ¿Os habéis fijado? Ah, vale, vale, ya lo he pillado, tío, qué guapo ¡Uh! Me estoy liando ¡No! ¡Dios, que me lío! A ver, no me hagáis esas cosas tan raras que me lío ¡Oh! ¡No! ¡Dios! La nave es preciosa... ¡Uy, madre mía! ¡No! ¡La nave al revés! ¡No, tío! Me cago en todo Vale, me he puesto muy nervioso Es que la nave al revés se me da muy mal y no me lo esperaba O sea, como el nivel no lo he practicado Porque no me gusta practicar los niveles No me esperaba que fuera a salir eso A ver Siguiente intento Ya sabéis, chicos, que si me equivoco muchas veces Repito Joder, tío, es que me choco Es que parece que... Parece que... Que lo hago aposta, tío Y no lo hago aposta, en serio O sea, si yo soy el primero que me lo quiero pasar a la primera O a la segunda O a la quinta Me conformo con a la quinta Madre mía Hostia, ¿qué acabo de hacer ahí? Vale Lo que estaba diciendo Que haré cortes si veo que me choco mucho Es decir, sí Vale Estamos aquí ¡Perfecto! Vale, chicos Atentos Que ahora viene cuando me lo paso Porque, claro, al saber jugar tanto Este juego, pues, me lo paso Vale, vamos a ver Era broma, ¿eh? Pero, pues, si alguien había pillado el... La trola Pero, tío, ¿pero qué me está...? ¿Pero qué me cuentas, tío? ¿Qué me estás contando, chaval? O sea, después de una nave al revés O sea, de un cohete al revés Me viene una nave espacial En un sitio tan... Tan estrecho y tan... Tan pequeñito O sea ¿Son tontos? Vale No, menos mal que el nivel no es tan largo, ¿vale? Porque no es largo Que si fuera largo ya Lo que estaba diciendo Que si el nivel fuera largo Sería, vamos Una cosa ya que me... Me entraría la risa y todo Vale, a ver Bien Joder, tío Joder, joder Y joder Vamos a ver Mira, sería... O sea, en serio Mira, me lo voy a pasar a la primera, ¿vale? Atentos 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 a este momento Que va a ser épico en mi canal Porque me lo voy a pasar Ahora mismo Sin chocarme Y sin hacer ningún corte, ¿vale? Vale, ya me está enterando calor por el cuerpo Vamos a ver Si dejan de hacerme el tonto ya Que te he dicho que esta parte es muy sencilla Así que no me... No, no... Me cago en todo, tío No me tomes por loco Ni por tonto, tío Joder Vale Vamos a ver Es decir No me tomes por mentiroso Que no sé ni lo que digo ¡Oh! ¿Pero qué he hecho ahí? ¡Dios! Que he cogido una moneda Y no sé ni cómo lo he cogido Madre mía, chaval Vale No me digáis que lo vuelva a repetir Porque es imposible No sé lo que he hecho, tío Madre mía Ahora sería tan épico pasármelo Porque así tendría una moneda Cogida, ¿vale? Qué guay sería ahora mismo pasármelo Pero claro ¿Qué va a ocurrir? Fijaos Atentos a lo que va a ocurrir Que me lo voy a pasar, sí Porque esta parte me lo voy a pasar Pero porque... Pues no, yo no me acordaba Que venía aquí la otra vez En el cohete, tío Es que me estoy amargando ya Este juego es más amargoso Atentos que voy a repetir Lo mismo de antes, ¿eh? ¡Ostras! Vale, vale, vale Que ya sé cómo se coge la moneda Vale, vale, vale Pues ya está Ya tengo una moneda, chicos Porque voy a repetirlo todo el tiempo Hasta que me pase Me cago en su padre Y en todo lo... La gente que... Madre mía Vale A ver Atentos que es muy... Tío, pero... No la coge, tío Pero este tío es tonto, chicos Estoy chocando todo el tiempo Ya llevo 20 intentos, vale A ver Si puedo jugar Y pasármelo sin que me maten todo el tiempo Y sin enfadarme Y salta Pero, tío Es que... ¿Por qué no puedo coger la moneda otra vez? Creo que tengo que dejarme caer O sea Es decir No tengo que pulsar ningún botón Joder Bueno, chicos Estamos en un nivel nuevo Y ahora diréis ¿Pero qué ha pasado con el otro Que te estabas pasando? Chicos Básicamente lo que ha pasado Es que me he cansado Me ha agobiado Y no me lo he podido pasar, vale O sea Paso, paso O sea, yo paso Si el nivel no me deja pasar Me lo paso No, en serio Es que era muy complicado, vale O sea, se ponía todo al revés Luego la nave espacial y todo O sea En serio ¿Cómo piensan que me pase yo eso? En menos de una hora, quiero decir No puedo estar una hora grabando Vale Ahora me he puesto en este nivel Que está súper bonito, tío O sea Oh, qué guapo, tío Fijaos en el decorado Está chulo, eh Esto sí Esto ya no me agobia Esto sí, tío Así sí Venga, va Vamos a ver Vale, después de esto Viene una nave espacial En serio, chicos Habréis visto un corte Obviamente, vale Y habréis visto Que estoy en otro nivel Y os habéis quedado flipados Pero es que no podía O sea La nave espacial se ponía al revés Y eso me lo puedo pasar, vale Lo que no me puedo pasar Es que si la nave se pone al revés Y luego viene Un Un Cohete Vale Al revés otra vez Y luego otra vez al derecho Otra vez Y así todo el rato, tío No puedo O sea Es que no puedo O sea Puedo, pero tengo que estar Y además que he practicado el nivel Y todo, eh He estado 20 minutos practicándolo Joder, tío A ver si ya basta una vez Pero todas este nivel también, tío Lo que estaba diciendo Que he practicado el nivel Y aún así No me lo he podido pasar, tío Y yo paso Paso de estar 3 horas Gargando un nivel ¿Por qué no? Vale, vamos a ver Atentos Que ahora viene La gracia Voy a ir pulsando Porque si no Ahí estamos Pues lo he dicho, chicos Lo siento ¡Ira, ira, ira! Tienen espacio ¡Oh, qué guapo, tío! Fijaos Son como meteoritos Que están cayendo ¡Qué guapo, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, qué bonito! ¡En serio! Ey, pues me está gustando, eh Lo único malo es que ahora Oh, ahora burbujas Raras en el espacio Vale, vale Espacio, espacio Este nivel es muy fácil Entre comillas O sea, pone que es fácil Ya veremos Y luego no se pone todo al revés Me lo estoy pasando Me lo paso, me lo paso Creo que me lo paso Vale, vale Qué alivio, tío En serio ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Espero pasármelo, por favor ¡Ey! Fijaos en el fuego Lo bien hecho que está, tío Uf Qué guapo, tío ¿Os imagináis que el fuego me mata? Sería épico, eh Uf Ey, fijaos en esta parte Qué bonita es Ya tengo miniatura Qué guapo, chaval Y nada Me lo pasé ¿Vale? Ha sido un nivel muy fácil Lo sé, chicos Ha sido básicamente Pues para relajarme Del otro nivel Porque me estaba cabreando En serio O sea, estaba agobiándome ¿Vale? No he podido pasármelo O sea, ha sido imposible Total, tampoco me ha pasado nada Simplemente me han dado Una estrella menos Y ya Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Sé que ha sido muy raro El otro nivel no me lo he podido pasar Ya lo sé Pero es que En serio He practicado Y aún así Aún practicando un montón Es que no me lo estaba pasando Ni en el modo práctica ¿Vale? O sea, imposible Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y compartir Se agradece Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!